Una de las grandes actrices que hemos tenido en México, que fue de Prudencia Grifel. Prudencia Grifel nació en Lugo el 22 de diciembre de 1876. Fue una actriz y cómica mexicana, pero nacida en España. Fue estrella del teatro de revista en España y México desde principios del siglo XX hasta los 1920s. Eventualmente, a una edad avanzada, incursionó en la época de oro del cine mexicano. Prudencia Grifel fue hija del actor Antonino Grifel, natural de Cuba y de Josefa Masip. Comenzó su carrera como actriz en teatro en 1890, con solo 14 años, en una zarzuela en Icaracas, en Venezuela, país donde se había trasladado su familia. Llegó a México en el 1904 y durante tres años cosechó grandes éxitos en el teatro y también trabajó en Cuba. En televisión la recordamos por proyectos como La Madrastra, La Cobarde, Borrasca, Tres Caras de Mujer, Corona de Lágrimas como la protagonista. Ella era la cuquita original antes de ver a Victoria Rufo. Las Abuelas, El Despertar, Sonata de Otoño, Estafa de Amor, Una Plegaria en el Camino y La Constitución en 1970. Y en cine, sus últimas actuaciones fueron en Porque Nací Mujer, El Señor Doctor y Caperucita y sus tres amigos. Ella conoció a Paco Martínez, de quien se enamoró, y regresaron a España en 1899 para trabajar juntos. Luego la acompañaría en México al lado de sus cinco hijos, Maruja, Enrique, Dolores, Amparo y Pepito. Prudencia Grifel falleció el 7 de junio de 1970 en la Ciudad de México a los 93 años de edad. Sus restos descansan en el Panteón Jardín, en el Lote de la Anda. Ahí que fue de la primerísima actriz que muchos recordamos, Prudencia Grifel. ¿Tú la recuerdas? Momento de que dejes tu comentario. Suscríbete a este canal, donde hablamos del antes y el después del mundo de los famosos. Te veo el día de mañana con más información. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!